Yo sé cómo hacer magia, yo tengo mi sombrero, tengo esto y tengo mi capa ¿Oh sí? A ver, ¿qué magia sabes hacer? A ver, enséñame, enséñame tu magia, a ver A ver, enséñame el sombrero Ok, ¿qué vas a hacer? A ver, haz tu magia ¿Qué vas a sacar de ahí? A ver, hazme, hazme Déjalo, déjalo, a ver